La verdad, es muy triste lo que pasa con él. Un cantante que he tenido la oportunidad de entrevistar, lo vi varias veces en Las Vegas, cuando venían aquí de promoción a Los Ángeles, un cantante lleno de vida, joven, que hacía ejercicio, que siempre andaba contento, era tan humilde. Y es tan impresionante cómo la vida te cambia, cómo la vida te sorprende de muchas maneras, ¿no? Por eso yo pienso que debemos de aplicar ese famoso dicho que dice, un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío, porque no sabemos lo que pueda pasar en la vida. De acuerdo a unas fuertes aclaraciones y a fuentes muy allegadas a Nacho, Nacho salió en su página de Instagram a pedir oraciones por él. Y supuestamente, ahorita, mi querido Manuel, nuestro querido chino, se debate entre la vida y la muerte, ¿no? Parece que está muy grave. Parece que está pasando por una situación muy difícil. Parece que su familia está como en ese proceso de esperar lo peor que pueda suceder con su vida, ¿no? Tiene mucho tiempo que no lo hemos visto en las redes sociales, cuando se dio esa controversia de que se había separado de su esposa, que su esposa nomás estaba como pretendiendo cuidarlo. Orlando Segura los entrevistó y como que él no era como coherente en las cosas que hablaba. Ahorita, nuestro querido Tom Barrios nos preparó una reseña donde explica más qué fue lo que ha pasado con Chino, ¿no? Entonces, pongamos atención a toda esta situación, mi querido Manuel, y pues me encantaría escuchar tu opinión de esta lamentable y triste noticia. Adelante, con la nota que nos preparó Son Barrios, por favor. El cantante Jesús Alberto Miranda Pérez, mejor conocido como Chino Miranda, ha estado muy mal de salud desde enero pasado, ya que ha tenido que lidiar con las secuelas que le dejó el COVID-19, enfermedad por la cual incluso tuvo que ser inducido a coma. En la actualidad, continúa grave, pero se desconoce si ha empeorado o está estable. Según se detalló en el programa Chisme No Like, el intérprete se debate entre la vida y la muerte, y fue el propio Miguel Ignacio Mendoza, cuyo nombre artístico es Nacho, quien confirmó toda esta información. ¿Por qué está tan grave Chino? Pese a que el tema ha generado mucho interés entre los fanáticos de la música urbana, hoy, 27 de abril, no ha trascendido si es que hubo alguna mejoría en el caso, ya que ni su familia ni su representante han salido a hablar. Menos de él, quien desde septiembre del 2021 está completamente alejado de las redes sociales. Se sabe que el cantante se enfermó de COVID en julio del 2020, en uno de los momentos más álgidos de la pandemia, incluso estuvo internado en terapia intensiva, lo cual posteriormente le provocó ansiedad y depresión. Como parte de las secuelas, contrajo encefalitis, la cual la detectó tras sentir molestias, hormigueo, entumecimiento y dolores fuertes en sus piernas. La encefalitis es un padecimiento que irrita e inflama el cerebro. Esa condición se fue agravando y ha hecho que Chino se encuentre muy mal, incluso a casi dos años de su contagio. Sus familiares y amigos están preocupados, ya que temen que su condición empeore. Por lo que han pedido que oren por él, ya que aún cuando ha hecho su mejor esfuerzo por reponerse y regresar a los escenarios, no lo ha logrado. Y deseando que nuestro querido Chino se recupere muy pronto, yo soy Tom Barrios y ahora regresamos a los estudios del Precio de la Fama. ¿Sabes por qué me pega mucho esta noticia, mi querido Manuel? Porque yo he pasado por situaciones similares. Cuando tuvieron deceso mis riñones, yo estuve internado en un hospital y uno cuando ama el escenario, cuando ama lo que hace, como Chino amas cantar, ama estar en el escenario. No sé si tú te recuerdas que estuve en unos premios de Univision cantando que casi no se podía mover, estuvo estático en un escenario. Tú luchas por tu vida, ¿no? Quieres regresar a la vida, quieres salir adelante porque quieres regresar a hacer lo que amas. Por ejemplo, en mi caso, querías regresar a hacer reportajes, querías regresar a hacer entrevistas. Y me imagino que Nach Chino pasa por esa situación ahorita en este momento de que lucha por su vida y quisiera regresar, quisiera cantar, quisiera regresar con su público. Pero hay situaciones como esta que por más que luches, el cuerpo ya no te responde. Tu sistema ya no puede más. Y tú en tu alma y en tu corazón deseas seguir peleando por tu vida, ¿no? Pero a veces hay situaciones que ya no se puede hacer nada y es muy triste esta noticia a mi querido Manuel porque ¿quién lo pensaría, no? Que un hombre tan saludable, joven, exitoso, él estuviera en estas condiciones en estos momentos, ¿no? Ay, definitivamente, Ángel, la verdad es de que se me fue un poquito la voz porque pues viendo la nota, la verdad es, híjole, muy lamentable toda esta situación que le está pasando, pues una persona llena de vida, de juventud, de esperanzas, de sueños, que pues obviamente todavía él quería cumplir, ¿no? Y pues verlo en esta situación, ¿no? Con esto que lo mantiene allí postrado en una cama y en un coma, la verdad es una cosa horrible, esteluznante, pero pues al final de cuentas, Ángel, mientras haya vida, hay esperanza, y pues mira, yo ojalá Dios quiera y el universo, de verdad, lo regresen con salud y lo regresen, lo saquen de ahí, de ese hospital, porque es muy lamentable ver a cualquier persona como él en ese estado, ¿no? Todos tenemos sueños, ilusiones, esperanzas, la vida, híjole, no sabemos en qué momento nos va a dar un vuelco y híjole, ¿qué más te digo, Ángel? Qué lamentable, en serio. No, y sabes que mi querido Manuel, es a todos, o sea, tú podrás estar muy sano ahorita, yo podré tener una condición de salud y muchas personas podrán pensar, eh, ah, porque él está enfermo, él se va a morir más rápido que una persona que está sana. No, la vida te puede sorprender en cualquier momento y no sabes de qué manera, y sabes que quizás va a ser fuerte lo que voy a decir, pero a mí me da mucha tristeza y son cosas que a veces no entiendo de la vida. Por ejemplo, Chino es un artista que nunca se metía con nadie, era un niño dulce, era un niño amable, yo siempre que lo miraba yo me tomaba fotos con él y era súper lindo, súper amable, súper cariñoso, súper relajó, echaba relajo con todos los medios de comunicación, ¿no? Y hay gente, mi querido Manuel, que va en la vida haciendo daño, como por ejemplo la lamentada esa Pita Saavedra que se burla de un cáncer de Doña Rosa, ¿no? Y ahí está ella tirándonos caca a nosotros, hablando mal de nosotros, echándolos toda su negatividad, burlándose de la señora Gorritos, y digo, ¿y cómo esa gente? Y como ella muchas personas, y no, es que yo le desee mal, ni quiero decirle mal a nadie, por favor, no, no interpreten mis palabras, pero la vida a veces no la entendemos, a veces nos pasan cosas a personas que no nos tiene por qué pasar, ¿no? Y hay personas que van haciendo mucho daño a la vida, mi querido Manuel, hay gente que roba, que mata, que hace daño, que está enferma del corazón, que es envidiosa, que no quiere ver triunfar al otro, que no quiere que el otro salga adelante, y están por la vida como si nada, y hay gente que es buena, que quiere tener éxito, que quiere luchar, y están posterados en una cama, ¿no? Y esas son las cosas que a veces yo no alcanzo a comprender, Manuel. Fíjate que lo que mencionabas al principio, eso es algo que también yo me pude percatar, y es algo muy fuerte ver esa incitación, ¿no? A tanta gente para que logren odiar a una persona tanto, o sea, al grado de ponerle estos descalificativos tan horribles como lagorros, lagorritos, y un montón de cosas, y ver cómo tanta gente y tantos comentarios apoyan, participan en todo esto, yo creo que cada quien es libre y decidir si alguien te puede caer bien, te puede caer mal, tú puedes sacar tus propias conclusiones y puedes decidir a quién apoyas y a quién no, eso sí es muy válido, lo que yo siento que no es válido y es reprobable, es como descargar el mal, ¿sabes? Para hacer cosas, para incitar a gente y vayan y fastidien a otra persona y le hagan bullying y le tengan malos deseos y la odien y le deseen la muerte y le deseen esto y le deseen el otro, yo creo que eso es lo peor y eso siempre, siempre todos, me incluyo también yo, tenemos que tenerlo bien en cuenta porque todos tenemos familia, todos tenemos a personas, todos tenemos algo preciado que podemos querer mucho y podemos amar y desgraciadamente o afortunadamente el universo, todo te regresa, todo lo bueno y todo lo malo, por eso, por ahí dicen que hay que tener muchísimo cuidado con lo que uno siente y desea hacia otra persona porque especialmente cuando son cosas malas al rato se regresan y si es que no te pasan a ti primero antes que a la otra persona a las que se las estás deseando, ¿no? Entonces, Exacto, y esto que va para incluirnos también a nosotros, Manuel, como seres humanos a esa dosis de humildad que nos tenemos que tomar todos los días, ¿no? De que la vida te puede sorprender, ahorita estoy aquí conduciendo contigo, yo ahorita me voy a una reunión muy importante, pero yo no sé qué puede pasar en el transcurso, ¿no? Dios no lo quiera, cancelamos cualquier situación, pero la vida es así, entonces hay que disfrutar cada momento con humildad, con amor, para no estar como en esa envidia, en esa controversia porque al final de cuenta, Manuel, nada somos, nada nos llevamos, no nos vamos a llevar ni fama, ni carrera, ni dinero, ni coche, ni auto, ni lujos, nada, nada nos vamos a llevar, solo un puño de tierra si es que bien nos va, por ejemplo, Yolanda se va a llevar un montón de humo y lumbre, así va a brincar Yolanda, y dicen que no hay leña que alcance para quemar a Yolanda, porque. Oye, pero Yolanda se va a ir bien vivida, se va a ir bien usada, se va a ir bien manoseada, bien ultrajada, bien agarrada, bien besada, de todos lados y por todos lados. Por eso ahorita que el que me quiera regalar flores, que me regale flores así, ahorita viva como el guapayazo, porque viva las puedo ver, las puedo disfrutar, puedo olerlas, puedo sentirlas, puedo tocarlas, ya cuando Yolanda ya trascienda, ¿pa' qué me van a dar flores? No, no me den nada, ahorita díganme que me quieren, ahorita díganme que me caen, que me aman, ahorita abrácenme, ahorita invítenme un helado, invítenme un café, ahorita lloren conmigo, lloren conmigo diciéndome que me aman, eso, eso uno debe de aprovechar a la gente viva Manuel, ya muerta para que no, pero bueno, mi querido Chino, la verdad, te mandamos un beso, buena energía, buena luz, ojalá de verdad pronto salgas de esta situación, porque sí está pasando por una situación muy difícil y vamos a seguirle dando seguimiento a esta lamentable noticia. Ábrame pantalla, señorita directora, porque yo traigo una información muy importante de CR Evolution Cosméticos, querido pueblo, quinto conductor, quiero decirles que este próximo 10 de mayo CR Evolution Cosméticos estará haciendo rifas para el 10 de mayo, así que por favor, si ustedes quieren participar en esas rifas, vayan y sigan su página de Instagram, vayan y sigan su página de Facebook, su página de Twitter, dejen comentarios, digan que lo siguen porque lo vieron aquí en El Precio de la Fama, es una empresa que en los próximos meses estarán haciendo su lanzamiento oficial con una gama de colores espectaculares, así que por favor, sean parte de esta historia, es una empresa de latinos para latinos, también pueden visitar su página web www.crevolutioncosmetic.as, pero no se pierdan todos los regalos que estarán teniendo en este mes de la rosa, el mes de la madre, el mes de 10 de mayo, para que ustedes puedan participar en todas estas rifas, así que síganos en sus Instagram, porque van a estar haciendo rifas, van a estar haciendo regalos en su página de Instagram este próximo 10 de mayo, así que por favor, no dejes de visitar CR Evolution Cosméticos, querido pueblo, recuerden que es una empresa de latinos, hecha especialmente para todos los latinos.